Hola que tal amigos, como estan? Sean bienvenidos a un video mas de su perfumeria original Tijuana Amigos, el tema que tenemos el dia de hoy es basado en las dos fragancias, los dos perfumes, los dos diseños mas vendidos de Armani Y los dos diseños mas vendidos de la linea Gio, cabe mencionar muchachos, esta es una reseña y unboxing Que actualmente existen como 5 modelos de aqua de Gio diferentes, vamos a mostrar el mas deseado del aqua de Gio Y el mas nuevo del aqua de Gio, que son dos diferentes, actualmente existen varios mas Les voy a estar mencionando algunos de los que recuerdo, como por ejemplo aqua de Gio tradicional, aqua de Gio profumo Que es una botella negra, aqua de Gio absolute, que es esta que esta aqui, aqua de Gio essenza Y aqua de Gio tradicional, pues maneja como 2 o 3 modelos diferentes, basado en el mismo Y tambien el aqua de Gio profumo, maneja como dos modelos diferentes, uno con letras platadas y otro con letras doradas Asi que no se hable mas muchachos, vamos a estar haciendo el unboxing y la reseña de estos dos Pues el primero que vamos a empezar, va a ser por el aqua de Gio absolute Este modelo es el mas nuevo de la linea de Gio Armani Actualmente aqua de Gio absolute, tiene varias presentaciones diferentes En cuanto a tamaños, váyase, tiene presentaciones de 50 mililitros, 25 mililitros, 100 mililitros me parece O 75, no recuerdo bien, y el modelo que nosotros tenemos aqui en la mano, es el modelo de 125 mililitros Cabe mencionar, como esta es una mini reseña tambien, y como es tambien un unboxing, les voy a estar dando las notas Esta fragancia de aqua de Gio, es del diseñador Giorgio Armani Es una fragancia de la familia olfativa, amaderada, aromática para hombres Esta fragancia es nueva, es de aqua de Gio, absolute se llama Y se lanzo en el año 2018 Detras de esta fragancia esta uno de los mejores perfumistas del mundo Que hacen perfumes obviamente Este es el señor español Alberto Morillas Este señorón de los perfumes ha hecho muchísimos varios otros perfumes Vamos a estar abriendo el perfume para darle las notas de salida, las notas de corazón Y las notas de fondo del perfume Principalmente cabe mencionar que aqua de Gio absolute Es el único aqua de Gio que trae la caja en colorcito cartoncito, como en colorcito cafecito Está hecho en un excelentísimo agua de perfume Au parfum, como ustedes lo conozcan O simplemente agua de perfume La presentación que tenemos aquí en la mano Pues es la presentación grande de 125 mililitros No sé si se alcanza a ver ahí en la cámara O bien 4.2 onzas Es una medida regularmente extraña Para hacer una presentación de Gio Ya que la presentación normal pues viene de 100 mililitros Por al lado tenemos lo que es un código de barras Por atrás también tenemos otro código de referencia de barras Y dice Giorgio Armani Trae todas las especificaciones de que materiales trae hecho Y donde viene hecho Perfectamente cerrado por abajo Con su respectivo código de serie aquí Y perfectamente cerrado por arriba Vamos a abrirlo un poquito con cuidado Porque es el perfume que se va a quedar aquí como exhibición en la tienda Así que vamos a pasar a destaparlo con mucho cuidado Para enseñárselos de la parte de adentro Una vez abierto el celofancito muchachos Haciéndolo de una manera muy delicada Se agarran con los dos dedos por la parte de abajo Para no romper el celofán Cabe mencionar que lo primero que podemos ver Y observar en la pantalla o en la caja Es que trae las 2G clásicas de Giorgio Armani Que no importa lo que es La colocación de las dos maneras dice lo mismo Giorgio Armani o al revés Giorgio Armani Que es una G y una A Ese tipo de letra tiene un nombre Pero la verdad no recuerdo bien El interior de la caja es negro Es un interior de la caja negro Que recubre el perfume de cualquier daño del exterior Una vez sacado el perfume luce más o menos así Lo principal que podemos ver de la fragancia de Giorgio Armani Recuerden que cuando una fragancia es 100% nueva En el atomizador va a tener una línea de aire Señal de que no ha sido atomizada ninguna sola vez A diferencia de las otras presentaciones anteriores de Gio Esta de aquí luce un tapón totalmente diferente Cabe mencionar que asemeja ser madera Como se alcanza a ver aquí en la foto No es madera al 100% De hecho ni al 100% ni al 90% Es plástico con forma de madera Y trae la G y la A clásicas arriba Que quiere decir Giorgio Armani O se voltea igual Giorgio Armani Por abajo podemos apreciar que trae un fondo negro Una vez que se le quita el tapón Y lo segundo que podemos observar de la fragancia Muchachos Es que el líquido es un tono anaranjadísimo Café Café anaranjado No sé cómo decirlo O anaranjado cafezoso Esto es porque trae notas amaderadas Y también trae notas afrutadas Ahí va un puff Dos puff Tres puff Y viene saliendo el perfume Una vez sale el perfume muchachos Las notas principales que podemos apreciar del perfume Y o más bien dicho Las notas de salida Es un aroma muy fuerte a notas marinas con toronja Que es lo más notable Aunque también se alcanza a percibir un poco de lima ácida Y la bergamota es otro Otro constante que le da Paso unos segunditos y se puede apreciar un poquito más la pera La pera y la manzana Que le dan un toque muy afrutado a la fragancia Bueno para ser un poquito más técnicos Les voy a dar las notas de salida Como deben decir Que son las notas de salida Son la bergamota Notas marinas Tronja Limón Pera y manzana Que lo convierten en una fragancia Muy deliciosa Muy atrayente Para la temporada de primavera-verano Que se recomienda vestir con un outfit un poquito más Entre semiformal y casual Las notas en las que se desenvuelve el perfume Pasados unos cuantos minutitos O más bien dicho Las notas de corazón Pues son El geranio La lavanda Y el romero Que le dan un secado un poquito más rudo Pero sin perder Ese estilo Ese estilo fresco Que solamente el aqua de yo clásico lo trae Trae un ADN muy parecido al aqua de yo clásico Y las notas del secado de la fragancia Pasando en unas 2-3 horas Notas de fondo Son el patchouli Notas amaderadas Ladano Abatonca Y Amberwood Que le dan un cerrado Y un secado también muy bueno Esta fue lo que es el aqua de yo absolute Actualmente la fragancia ronda Entre a lo muy barato 1,500 pesos Y a lo muy caro De 125 2,650 pesos En tiendas departamentales Esta fue aqua de yo absolute Así luce Vamos a dejarlo un poquito más para acá lado Para pasar a destapar Aqua de yo essenza Las diferencias más notables Entre estos dos perfumes muchachos Es que aqua de yo essenza A diferencia de todos los demás Es el único modelo de yo Que trae también obviamente Una caja diferente Obviamente Color plateada Esta fragancia es la reformulación O más bien dicho Una fragancia nueva Quitándole todas las características malas Del aqua de yo tradicional Y haciéndolo en un excelentísimo agua de perfume Que conlleva durar muchísimo más Con las notas muy parecidas al aqua de yo tradicional Pero de una manera muchísimo más durable Vamos a destaparlo también Para que logren apreciar Todo lo que el aqua de yo essenza convenga Cabe mencionar también Que estos perfumes Son hechos en Francia Este perfume A diferencia del otro que tengo Este si es De 2.5 onzas O bien 75 mililitros Aqua de yo essenza De Giorgio Armani Es una fragancia maderada acuática Para hombres Es igual que la anterior Esta fragancia es un poquito más vieja Ya que se lanzó en el año 2012 Vamos a abrirla también un poquito más Despacito Con delicadeza Porque esta fragancia También se va a quedar como exhibición Así que Vamos a hacerlo un poquito más rápido Ya que me llevé mucho tiempo Haciendo la otra reseña Del otro acuedillo Se abre Y esta Como es una tapadera Inmantada Pues trae las instrucciones De como abrirlo De hecho aquí se alcanza a ver Que es un imán Las dos fragancias Son relativas De la temporada Primavera-verano Aunque se convierten En fragancias Sumamente Versátiles Para todo el año Lo primero que podemos apreciar A diferencia del Aqua de yo tradicional Aquel Es que este trae una tapadera En la parte de abajo Que es como De metal Que viene todas sus referencias Donde está hecho Donde fue fabricado La elaboración del perfume La cantidad Y esas cosas La primera cosa Que vamos a notar Es que esta Esta tapadera Es de más calidad Ya que pesa más Está hecha en metal Y trae Tapa inmantada Que se puede quitar De dos diferentes maneras Una es girándola Y se sala Y se saca Perdón Y la otra es Haciéndole presión hacia arriba También trae La G clásica La G y la A clásica De Giorgio Armani Un color entre amarillo Y verde Que lo destaca bastante Las notas De salida Son La bergamota La toronja Notas acuáticas Y caloné Este caloné Le da El toque característico Muy alimonado Muy cítrico Muy aflutado A la fragancia De Giorgio Armani Cuando se desenvuelve La fragancia De Giorgio Armani Las notas Que se pueden apreciar Más son notas florales No quiero ser tan técnico Pero se los tengo que decir Para los que saben de perfumes Son notas florales A la sábila Y me parece que las notas De fondo Si mal no me recuerdo Es el almizcle Ámbar Ámbar gris Cedro Pachuli Y vetiver Pimienta Y ámbar Que también le dan Un toque excelente Al momento del secado Una fragancia Hecha para los hombres Que pueden comprarlo Una fragancia hecha Para los hombres Que tienen Y pueden comprar Una fragancia hecha Solamente para personas pudientes Ya que El precio de esta fragancia No es barato En lo absoluto Es barato Es una fragancia Actualmente Descontinuada De Giorgio Armani Que cabe también mencionarla Esta fragancia De Giorgio Armani En su presentación De 75 mililitros Tiene un costo mínimo De 1650 Y máximo De 75 mililitros De 2250 pesos En bastantes Varios lugares O tiendas Donde lo pueden conseguir Obviamente Ustedes se pueden ir Con su mejor postor Pero esta fragancia Como les vuelvo a decir No es una fragancia Típica O una fragancia barata Se recomienda Comprar estos perfumes El perfume Más recomendable De Giorgio Armani Me atrevo a decir Que está Entre el prófumo Y Acqua di Giovescensa Una fragancia Que de verdad Vale la pena Porque actualmente Están descontinuados Pero si tienes La oportunidad De comprarlo Y el dinero No es un problema Están Muy adecuados Muchachos Esto ha sido Las reseñas Y unboxing De dos perfumes Muy buenos Que es Acqua di Giovescensa Y Acqua di Giovescensa Recuerden que De la vista Nace el amor Del olfato La pasión Yo soy Rosendo Duarte Y que tengan Un excelente día Bye